¿Qué es Blue Raider? Blue Raider es un juego que está apuntado para PC y consolas, basado en los viejos juegos de arcade. Es muy fácil de jugar, no hay tutoriales, no hay que aprender nada, directamente se agarra el joystick y ya se está jugando. Acción pura, no hay tanto de historia, sino que hace más bien foco en pura acción, que la gente pueda jugarle ni bien tiene el joystick en la mano. Y apuntamos a eso, que sea lo más intuitivo posible. Nosotros empezamos haciendo juegos para móviles porque era más sencillo, pero en todo el equipo nuestro, la gran mayoría de las personas es más afín a este género de juegos. Y de las ideas que teníamos en el cajón, este era el que mejor se ajustaba a cómo tenemos armado el equipo, que somos pocos programadores y mucho equipo de arte. Este juego tiene justamente eso, demasiado arte y es relativamente más fácil de programar que un juego de rol o de primera persona. Somos todos cordobeses o del interior, pero que vivimos acá o que han venido a estudiar y se arma el equipo acá. O sea, el equipo está armado todo acá. Esto empezamos en enero de este año, estaba programado para terminarlo en julio y se está tirando porque nos gustó demasiado y le estamos agregando más niveles, más efectos, más pulidos, más calidad de imagen, una historia de fondo, trailers. Así que está ya en un 90-95% de su etapa. Va a correr para PC, Xbox One y PlayStation 4. Y quién sabe otra mente en vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!